Creo que es una ley que se ha promulgado sin consenso. Lo fundamental es que aparezcan leyes, fruto de diálogo, de consenso, para que ayude a que todos podamos progresar de manera integral. Entonces, ojalá que no aparezcan confrontaciones, sino todo lo contrario, espacios de diálogo, porque toda ley siempre puede cambiar. Buscar espacios de diálogo para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, de manera que no tratemos de perjudicarnos entre bolivianos, sino ayudar para que todos juntos marchemos colaborándonos entre todos. Claro, ustedes saben que toda ley tiene que tener su reglamento. Entonces, esperamos que emitir el reglamento se llegue a acuerdos, de manera que todos estén conformes. Porque hay cosas todavía que hay que aclarar, pero yo creo que próximamente trabajarán el reglamento y ojalá que se trabaje este reglamento en una mesa de diálogo, en un encuentro fraterno, para que todos estén de acuerdo con lo que se escriba. Creo que hay que buscar, no hay que agotar esto del diálogo, el encuentro, porque entre bolivianos podemos entendernos. Todo está al servicio de la vida y tenemos que trabajar para que eso se respete en todo momento. Hace poco se han inaugurado jornadas por la protección de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, creo que nuestra misión, nuestro desafío a nivel mundial, a nivel, por supuesto, de Bolivia, es cuidar la vida, proteger la vida en toda circunstancia.